Gracias, presidenta Consubenia. Garantizar la educación y que ésta sea de calidad no sólo implica que los estudiantes tengan los medios para no abandonar sus estudios, sino también que los docentes cuenten con los recursos para su capacitación, lo cual es un binobio indisoluble. La fórmula es clara, sin docentes no hay educación. En este sentido, el Programa para el Desarrollo Profesional Docente busca contribuir a la excelencia y pertinencia de la educación básica, aspecto que es necesario fortalecer en este presupuesto de egresos. Para garantizar la calidad en el aprendizaje de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, es preciso reconocer la función del magisterio, fortalecer su formación y profesionalización, garantizar el derecho a un sistema integral de formación, capacitación y actualización del personal docente en servicio, así como otorgar estímulos que reconozcan el desempeño profesional de estos. Por lo consiguiente, el programa de mérito es fundamental para el sistema educativo, pero para este 2024 se asignarán 100 millones 633 mil 841 pesos a la formación docente de educación inicial, que dividido entre un millón 209 mil 998 docentes de las escuelas públicas de educación básica, deja a cada uno con 83 mil pesos al año para seguir formándose, siendo ella una falta de sensibilidad en relación a la profesionalización del magisterio y su dignificación. Nuevamente se abandona a los docentes y a los alumnos a su suerte, aunque en el discurso se argumente lo contrario. Debemos ser congruentes con la realidad a fin de garantizar la calidad en el aprendizaje de nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Hoy se darán más de 36 mil millones de pesos para becas a alumnos del sistema educativo básico con la finalidad de aumentar su cobertura, porque entonces no hacemos lo mismo con la capacitación docente. Ellos son fundamentales en el proceso educativo y contribuyen a la transformación social. Seamos congruentes y apoyemos a los docentes del país. De igual manera, estas reservas buscan otorgar certeza para fijar los componentes de horario extendido, alimentación, equipamiento, rehabilitación de planteles para el programa de las escuelas es nuestra, precedesor del programa que se pretendía desaparecer de las escuelas de tiempo completo, lo cual se realizó a través de un transitorio. No debemos olvidar que esta administración en años anteriores tenía la intención de desaparecer las escuelas de tiempo completo y con ello los componentes, pero hoy estos persisten por la unidad de este Congreso. Diferentes fracciones, así como mis compañeros y compañeras que integran la Comisión de Educación entendemos la importancia de estos componentes, por lo cual los que integramos a este presupuesto es un transitorio, por lo que posteriormente he expuesto y del grupo mayoritario sea a favor realmente de los educandos de México. Si fuese así, es entonces que contarán con los votos de toda la bancada naranja. ¿Es cuánto? Muchas gracias, diputada María Leticia.